Haciendo misiones en el siglo XXI. Este es el tema que estamos abordando en esta ocasión y tenemos una invitada muy especial, a dos invitados muy especiales, a la doctora Alexandra Zamora y al pastor César Gómez. Sin lugar a dudas, mucha agua ha llovido en el mundo desde el Congreso de Panamá en 1916, cuando el señor Speer y compañía y las iglesias de los Estados Unidos hicieron aquel conclave para evangelizar América Latina. Los desafíos de aquella época no tienen nada que ver con los de estos 100 años después, Juan Carlos. Así es. Bien, escuchábamos una conferencia sobre este tema del doctor Samuel Escobar, hablándonos sobre el Comibán y hablándonos sobre también otros temas. Efectivamente, ¿qué está pasando con las misiones hoy en día, doctora Zamora? ¿Qué está pasando? Bueno, encontramos a una iglesia que está cambiando todos los días. Encontramos que los medios de comunicación están cambiando. Encontramos que no solamente está cambiando la iglesia, está cambiando el contexto, sino que está cambiando la comunicación con todo esto de la era digital. Así que la iglesia está teniendo que hacer cambios y adaptarse cada día. Esto es impresionante. El Instituto Pure Research dice que, no recuerdo si es en 20 o 50 años, habrán en el planeta tantos cristianos como musulmanes. ¿Cómo debe enfrentar la iglesia evangélica ese reto? La iglesia tiene que estar preparada y la única manera en que la iglesia puede estar preparada para esta visita, porque fíjate que hoy día están emigrando naciones. Hoy día tenemos personas de todas las fes, de todas las religiones metidas en el vecindario nuestro, por lo menos para los que vivimos en Norteamérica. E inclusive podemos hablar de Guayaquil, podemos hablar de Quito, podemos hablar de Perú, podemos hablar de Argentina, que están llenas de iglesias o edificios de otras religiones. La globalización ha llevado a que las organizaciones misioneras modifiquen el concepto de misiones, que no es el concepto tradicional que se manejaba hace 20, 30, 40 años. Número uno. Número dos, tenemos que tener en cuenta que en algunos países el concepto de hacer misiones ya no es el mismo de antes, en el que un misionero se iba, por ejemplo, a una montaña y pasaba allá con indígenas o no. Ahora también las agencias misioneras se están dando cuenta que las urbes y los países, por ejemplo, como la India o países en la China o países en África, necesitan misioneros que son profesionales, misioneros que están a otro nivel y que están llegando de otra forma. Por ejemplo, escuelas de fútbol, escuelas para profesionales, está el asunto del coaching. ¿Por qué? Porque la sociedad que está, la sociedad concibe las cosas de otra manera. También el asunto de la tecnología, la era digital. Esto ha cambiado los mecanismos, las formas y entonces también está obligando a que el misionero hoy se prepare a otro nivel. Bueno, una pregunta. La pregunta es con quién vamos a hacer misiones, porque la fuerza está en los jóvenes. Los jóvenes están yendo de la iglesia. 8% al año se van de la iglesia y la gran mayoría de iglesias están decreciendo. No, no solo decreciendo, sino que no están hablando de misiones y le importa un comino. Yo creo que el contexto nuestro aquí en los Estados Unidos, todo esto para decirte, es muy diferente al de Latinoamérica. Aquí nosotros estamos viviendo lo que ustedes están hablando. Aquí la iglesia está mucho más dormida. Aquí la iglesia no lo está haciendo. No está. Yo creo que venimos muchos con el sueño americano, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de iglesia. Entonces creo que hay como una fuerza centrípeta de la iglesia. Todo es hacia adentro. El piso de mármol, la mejor lámpara, más gente, más seminarios, más conciertos, todo para adentro, todo para adentro. Y no una iglesia de adora como la iglesia que ustedes mencionaban del primer siglo, que era una iglesia que daba. Una iglesia que estaba siempre dando hacia afuera, que no todo era hacia adentro. En realidad, la culpa no es de la iglesia. Es de los líderes de la iglesia. Porque son los líderes los que empujan a la gente. Claro. Entonces, saquemos de la iglesia las 100 personas y dejemos al único, que es el que mueve a la iglesia hacia esa. Ahora, también tenemos el fenómeno denominacional, Juan Carlos, porque, por ejemplo, en las grandes denominaciones, estamos hablando de las que tienen 8 o 10 millones de miembros en el mundo, que tienen su sede aquí en los Estados Unidos, tienen su departamento de misiones. Es decir, son la misión institucionalizada. Exacto. Y que les ponen los impuestos a las iglesias para qué. Pero, fíjese bien, fíjese bien. El trabajo misionero más fuerte, quienes lo pueden hacer, son los jóvenes. Le digo porque mis hijos, sus compañeros en la universidad, son hindúes, musulmanes, ateos, y son gente que ellos están relacionando, y son amigos. Si aprovecháramos a los jóvenes para hacer, a través de la tecnología, las redes sociales, ese trabajo misionero hacia afuera, podemos tener una fuerza misionera incalculada. ¿Tenemos un desafío? Definitivamente. ¿Las misiones en el siglo XXI son diferentes a las tradicionales? ¿Esa es una de las conclusiones? Así es. La iglesia evangélica necesita retomar su misión como el Señor la dejó. La iglesia evangélica necesita, entonces, tomar la conciencia y hacer algo. Y eso es importante y que este programa sirva para despertar esa conciencia. Así es. Y si no hacemos algo, la factura se nos va a venir en 50 años. Sin lugar a dudas. Usted ha visto UPL 360. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amables.